Existe unidad en el gremio y apostamos por el periodismo, por ello Grupo Contrapunto inauguró Chetumal TV en la capital de Quintana Roo, en el marco del 21 aniversario de Contrapunto Noticias y a 9 años de haber fundado Cancún Channel, la nueva era de la comunicación. Las instalaciones ubicadas en Machu Chat 537 albergan diversos sets para las transmisiones, que van desde entrevistas, mesas de análisis, videocolumnas, reels o videoshorts, entre otros. Un área de edición y diseño con computadoras de primer nivel para la producción de todos los contenidos, que servirá para que los jóvenes exploten su creatividad con la confianza depositada en las nuevas generaciones. En su mensaje, el presidente del Grupo Contrapunto, Jonathan Estrada, dijo que Chetumal TV es y será un espacio en el que todos los profesionales de los medios de comunicación tendrán cabida, ya que podrían realizar sus trabajos profesionales y personales en estas instalaciones de manera gratuita y contando con la ayuda del personal de nuestra televisora digital. El corte del listón estuvo a cargo de los reconocidos periodistas Ángel Ramírez Hernández, Javier Chávez Atasca y Jonathan Estrada. En un momento muy emotivo se narró lo que ha sucedido a lo largo de 21 años, las metas y los objetivos de los proyectos creados, y todo en un ambiente de una tarde noche de convivencia y celebración, en el que asistieron algunos líderes de opinión, periodistas y demás familia. Chetumal TV es una televisora fundada a partir del 8 de abril del 2023 en Chetumal, la capital de Quintana Roo, para los chetumaleños y para todo el centro y sur de Quintana Roo. Un proyecto más de Grupo Contrapunto para mantener informados a los quintanarroenses. La credibilidad es nuestra carta de presentación. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel, Contrapunto, Noticias y Chetumal TV? Lo que ustedes acaban de ver fue la inauguración de Chetumal TV en la capital de Quintana Roo. Vamos a platicar en los pormenores de ese día. Para ello me acompañan, yo no tengo que estar a Jiménez, Verónica y Claudia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. El sábado 8 de abril fue un día genial, estupendo para el Grupo Contrapunto. Así es, un día lleno de celebración, un día lleno de familias, amigos y sobre todo de mucha emoción y mucha felicidad. Desde muy temprano inició el movimiento, Jonathan. Sí, estuvimos desde muy temprano haciendo grabaciones porque precisamente durante la inauguración se proyectó un video institucional que al final de este segmento les vamos a enseñar. Pero estuvimos haciendo las grabaciones, estuvimos editando, estuvimos moviendo todo lo que es el mobiliario y que todo quede bien, más que nada eso. Prácticamente al final los detalles, ¿no? Porque ya previo nosotros estuvimos ahí y ya los detalles de ese día ya quedaron listos para recibir a las personas a las 5 de la tarde. Así es. Sí, empezó. Puro amigo, muy en familia fue la celebración. Una celebración muy completa, muy ad hoc, bebidas, comida, música, cantada y toda la cosa. Y lo más importante es que aunque aparte de ser, a pesar de ser un evento pequeño, los que estábamos éramos pues familia, amigos, por ejemplo fundadores de Contrapunto que pues también aparte de la inauguración estábamos celebrando los 21 años de Grupo Contrapunto. Y los 9 años de Cancun Channel y pues bueno, la inauguración de Chequemal TV, ¿no? Y habían fundadores de hace 21 años ahí acompañándonos como el periodista Javier Chávez Atasca. Pues tú, que eras fundador también como él. Y muchas otras personas que aunque no estuvieron desde el principio han seguido la trayectoria de nuestra empresa y de todo lo que hemos logrado pues con el paso de los años. También estuvo José Luis Barrón que igual nos dijo que participó en la primera pachanga. Sí, sí, se acercó a nosotros para darnos su experiencia, ¿no? Igual y todos los que se han de alguna manera añadido a este proyecto de Chequemal TV, ¿no? Sí, también estuvo nuestra compañera Tony Salmerón que pues... Y en su momento también estuvo trabajando con nosotros. Sí, estuvo Isidro Santamaría. En Arrozava, en Arrozava, en Arrozava, Ángel Ramírez que también colabora ahorita con nosotros en las mesas políticas que se están haciendo allá. Gonzalo Hermosillo. También estuvo el escritor maya. Alfaro Yam. Alfaro Yam. Ponciano. Ponciano Martín. Eliseo Baena. Eliseo Baena. Divier, la chica de la zona maya que está destacando en política. Le gustamos unos clásicos tacos muy sabrosos y con tortilla. Echa a mano, en el momento incluso. Y bueno, el tradicional queso relleno, ¿no? Infaltable en la comida, sobre todo desde esa zona, ¿no? Desde Chequemal que para todo le ponen queso, este, el famoso queso holandés, el de queso de bola, el del gallo precisamente, ¿no? Delicioso los tacos. Sí, todo un show ese momento porque estaban con su comal. Eran las señoras del restaurante Las Tres Flores que también se ubica ahí en Chequemal y muy rica la verdad. Se lo recomendamos mucho. A parte igual la música en su ambiente, las personas, o sea, todo puede generar una conveniencia muy placentera. De hecho me acuerdo de precisamente el año pasado que tuvimos igual el festejo de los 20 años de Grupo Contrapunto el año pasado, en el 2021. Y creo que hubo un gran contraste, ¿no? O sea, por ejemplo, en el 2021 fue algo más, con más gente, fue más trabajo. Bueno, yo la sentía así como más trabajo para nosotros. Y en este caso fue una celebración más, como un convivio más bien, en donde pues nos sentimos a gusto, convimos muy ricos y estuvimos en un buen ambiente. Como se dice, petit comité. Así es. Y algo que me gustó mucho fue el discurso que dio nuestro presidente Jonathan Estrada. Porque fue un discurso muy espontáneo, muy natural, un discurso en donde le agradece o le agradeció a todas las personas que estábamos ahí y que ya no están, pues también por ser parte del crecimiento y de la formación de esta empresa, ¿no? Claro, a todos los que han formado parte de este Grupo Contrapunto a lo largo de 21 años. Como bien decía, iniciamos con Contrapunto Noticias en semanaria, luego con el diario Cancún, luego Cancún Channel, en el camino revistas como Mash is Happening. Y hoy, 2023, 8 de abril, Chetumalte, una aventura sin duda periodística muy ambiciosa, en el que se pretende ayudar a los compañeros de la zona sur. Lo mencionó en su discurso, que era para apoyar a los compañeros de la zona sur. Como bien saben, hay muchos periodistas que ya de datos, que luego no saben ni manejar un equipo de cómputo, no saben cómo hacer un video. Aunque quieran hacer y no tienen la forma, entonces el Grupo Contrapunto, a través de Chetumalte, le dice, vengas aquí y les abrimos las puertas, completamente gracias. Así es, no necesitamos crédito ni necesitamos mención, solamente pues ayudar a cada persona que quiera y pueda, pues tenga la posibilidad de distribuir su contenido de forma digital. Que se acerquen, ¿no? A la televisora, ahí la verdad, el set de grabación está muy bonito. Sí, las instalaciones en general, ¿no? Sí, son de primera, los equipos de cómputo son de primera y bueno, los chicos que van a editar, ¿qué podemos decir, no? Y el corte de Listón, fue muy emotivo, ¿no? Fue muy emotivo, lleno de aplausos, sí fue el ejecutor de Listón. Fue una tanestrada, Ángel Ramírez y Javier Chávez Atasco. Que forman parte de las mismas políticas que se están implementando en el Chetumalte. Así es, así es. Entonces, estuvo muy bien la verdad. Sí, desde el inicio hasta el final, ya estamos preparándonos para los 22 años, en el Chetumalte, ¿no? Ah, también se estuvieron haciendo la firma de, bueno, entrega la firma de los libros. Por cierto, se estuvieron distribuyendo libros del escritor maya Alfaro Jam, Quintalarróf Cursop, un libro muy interesante al que, por cierto, te tocó tu libro. Sí, me tocó tu libro. Y también tú autografiaste tu libro. El escritor tan fechado. Así es, tu libro que se publicó en el 2016 y pues también fue un... Justamente cuando se inauguró Cancún Channel. Cancún Channel, qué rápido pasa el tiempo. Así es, así es. Pero sin duda fue una tarde maravillosa que se nos va a quedar en la mente y analizando cada uno de los momentos que vivimos. Alegría. Nostalgia. 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 Tristeza, ¿por qué no? Porque también hemos tenido momentos de presión, momentos de tristeza, de que se han ido personas con las que queríamos y convivíamos muy cercanamente y pues también son momentos que se sienten, ¿no? Sí, claro. Y también orgullo. Nada más que nada porque estamos evolucionando, estamos cambiando y para bien. Y creciendo. Pasión por el periodismo diríamos, ¿no? Así es. Ya estamos en todo el estado, ahora sí. Sí, ahora sí. Centro, zona sur y zona norte. Así es. Chetomal TV, una nueva opción para el centro y sur de Quintana Roo. Y nosotros les vamos a dejar con el video institucional que se presentó ese día en el evento de la inauguración de Chetomal TV en la capital de Quintana Roo. En la que todos participamos, pero aquí el que hizo la edición, Jonathan. También es un video en el que compartimos nuestras vivencias y nuestras experiencias. Nuestro sentido de trabajar en el equipo trabajando en el empresa. Pues bien, amigos, les dejamos con este interesante video. ¡Con video! ¿Qué felicidad me embarga? Yo creo que a ustedes también. Porque cumplir 21 años se dice muy fácil, pero realmente ha sido demasiado complicado. Es toda una historia, me estuve contigo en PC. Sobre todo en el inicio, ¿no? Sobre todo en el inicio, efectivamente. Y hoy podemos decir que estamos consolidando un nuevo proyecto que es Chetomal TV. Un proyecto que nos ha costado mucho trabajo y que nos va a costar todavía más, pero que ya estamos acostumbrados a trabajar. Mucho se dice que el gremio no está unido. Yo creo que sí está unido con todas nuestras diferencias. Y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos sido bien recibidos en Chetomal. Así es. Y Chetomal TV es netamente de Chetomal. Exacto. Esto es lo que nos representa hace nueve años. Exactamente. ¿Te acuerdas cómo empezamos? Nadie nos creía que íbamos a cambiar a la nueva era de la comunicación. ¿Qué me decían? Que era una mala inversión, que estaba medio loco, que el video no vendía tanto. Y sin embargo, innovamos con el streaming. Sin duda, fuimos los primeros en hacer streaming. Y en la primera campaña política del 2015 y del 2016, nosotros éramos los únicos que hacíamos videonotas y videocolumnas. Estamos realmente muy orgullosos porque hemos podido innovar en cosas que a la postre se han convertido en tendencia. Es lo que es mantenerse informado de las tendencias futuristas. Vamos a adelantar un paso que a nuestros compañeros va a ser la redundancia. Y además le hemos dado trabajo a mucha gente. Sin duda. Han pasado bastante gente, no aguantan el trote, pero nosotros seguimos aquí. Pero seguimos. Oye, pues Masté, muchas gracias por esos 21 años. No, al contrario, yo creo que... 21 años de Grupo Contrapunto, con Semanario Contrapunto primero. Luego, en el 2013, Diario Contrapunto. 2014, Contrapunto Noticias y Cancún Channel. Y hoy, Chetumal TV. Sin contar Mash, Happen y que también fueron parte. Otras revistas, claro. Fueron parte del Grupo Contrapunto. 21 años, como dices, se dice fácil. Sí, pero creo que hemos avanzado y lo que nos espera. Lo que nos espera. Yo recuerdo el 8 de abril del 2002, esa portada que pareciera un error, pero realmente como era un semanario, habíamos editado como 3, 4 días antes. Antes de que se diera el fallo. Antes de que se diera el fallo del Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación. La última instancia. Bueno, no sé si se dice así, pero bueno. La última instancia. Y nuestra primera portada fue precisamente sin gobierno Benito Juárez. Exacto, fue la primera. Porque estaba la controversia y se nos había pasado que justo cuando íbamos a sacar la revista, en ese momento ya el tribunal ya iba, ya tenía que haber decidido, ¿no? Y entonces un lunes, 8 de abril, publicamos esta portada y justamente ese día, en la madrugada de ese día, el tribunal le dio el fallo a favor a Juan Ignacio García Salvídea. Entonces, no es curioso, no es curioso, pero, o podría ser curioso, pero ve el detalle. Cancún, que es la ciudad más grande electoralmente en Quintana Roo, surge con un nuevo gobierno. Bueno, el primer gobierno de oposición al PRI, gana Juan Ignacio García Salvídea por el Partido Verde y también surge Contrapunto. Una revista que nadie le apostaba, nadie le apostaba, todos pensaban incluso que el propietario era Juan Ignacio García Salvídea. Coincidencias, ¿no? Por las coincidencias del color y de que surgió justo cuando él gana el triunfo, bueno, cuando le dan el triunfo. Y finalmente, pues no, no era ni de Chacho, ni de Carlos Cardí, como también se especuló, sino que fue nuestro esfuerzo. Sí, yo me acuerdo mucho de esa anécdota que se escuchaba en los correos que decían, es la última semana que sale Contrapunto. Así es. Es la última semana que sale Contrapunto. ¡Bum! ¡Bum! Vámonos. Yo creo que nos detuvimos solamente como seis meses, seis, ocho meses, y después, de nuevo, hasta hoy día, y cada vez creciendo. Sí, si tuviéramos que agradecerle a alguien por todo lo que hemos vivido estos 21 años, yo le agradecería, obviamente, a mi primera familia, que es la mamá de mi hija, a la, la, bueno, ya es doctora, tengo entendido, porque tenía una licenciatura, luego una maestría, creo que ya hice un doctorado, a la doctora Evarista Bravo Ortiz, la mamá de mi hija. Sí, sí. En segundo, le agradecería a mis hijos por la paciencia que me han tenido para este 21 años. ¿Qué lo viviste? Te absorbe. Tu familia también le ha tocado, ¿no? Yo creo que también a él le tendríamos que agradecer. Yo creo que sí, porque mi hijo nació cuando estamos trabajando, y como Jonathan, ¿no? Lo mismo, o sea, no está papá, no estábamos, solamente lo ves los días de descanso. Pero estás trabajando, yo digo, entre comillas, trabajando, porque lo que hacemos es con gusto y placer. Y para mí, realmente, siempre he dicho, no es un trabajo, hago lo que me gusta, y en contrapunto he encontrado las puertas y el nicho para hacer mi trabajo, y lo he hecho con mucha paciencia. Sin duda, la verdad es que yo considero que estos 21 años nos estamos dando un gran regalo al fundar Chetumal TV. Exacto, otra meta, otro reto. Expansión. Expansión, ya dejar Cancún, no Cancún, no dejarlo completamente, sino expandir. No, Cancún, tú estás en Cancún. Espa de la Verna, ¿no? O sea, tú te refieres a que yo dejé Cancún, porque yo vine a vivir acá, pero tú estás en Cancún. Y como bien dices, ya abarcamos toda la geografía, porque ahora con la zona maya que estás cubriendo, que nadie lo había cubierto y lo cubre, y como Grupo Contrapunto lo estamos haciendo, estamos abarcando prácticamente todo Quintanao. Claro. Se dice que, bueno, hay un dicho, que al lago en boca propia es vituperio. Pero la verdad es que tenemos que reconocer que nos hemos puesto las pilas, hemos trabajado mucho y seguimos trabajando mucho para seguir creciendo. Exacto. Y hoy hay que también agradecerle a los que están, los integrantes del Grupo Contrapunto, de Cancún Channel, de Contrapunto Noticias, de Chetumal TV, a todo este equipo que nos ayuda a que todo se haga posible. Sí, son gente que ha llegado al Grupo Contrapunto y nos ha fortalecido, nos hace fuertes. Son gente que se compromete en su momento y después tiene otras cosas, otras ambiciones y se van. Pero yo te puedo apostar que los que se van, se van con una buena escuela, porque de eso se ha tratado Grupo Contrapunto. Hemos enseñado a varias personas y hoy nos vemos a una niña en TV Azteca que salió del Grupo Contrapunto. Sí, es verdad. Y en muchos medios. Es un ejemplo. En muchos medios. Hay muchos medios. Vamos a seguir platicando de esto. Seguramente. Hay mucho por contar. 21 años. 21 años. Vamos. Primero que nada, quisiera agradecerles a ustedes que están hoy aquí en la inauguración de Chetumal TV, el 21 aniversario del Grupo Contrapunto, 9 años de Cancún Channel. Pareciera que es algo sencillo, pero realmente no ha sido nada fácil. Yo sé que los colegas periodistas, reporteros, todos los del gremio comprenden la importancia y lo complicado que es subsistir y persistir en un medio como este, no solamente porque arriesgamos la vida, sino porque desafortunadamente no tenemos la comprensión y el respaldo que deberíamos de tener de todos los sectores. Hemos sido muchas veces juzgados, seguimos siendo criticados, algunos quisieran que fuéramos todos perfectos y como en todos los sectores, habemos de todo tipo de periodistas. Nos pueden catalogar de buenos, de malos, de regulares, algunos que creen que son mejores, otros que no les importa si son mejores o peores. Yo quiero, de verdad, agradecerle a todos mis compañeros. Que les caiga bien o les caiga mal, me permiten seguir haciendo mi trabajo. Y digo me permiten porque al final del camino, donde yo me presento, donde yo los veo, siempre soy tratado con respeto. Y ese respeto es recíproco. El mensaje que quiero dejar hoy es que debemos tener mayor unidad. Que no debemos permitir que ningún sector, ningún poder nos ataque. Que debemos ayudarnos todos en conjunto. Por nuestra parte, con la inauguración de Chetumal TV, pretendo, a nombre de todo Grupo Contrapunto, a nombre de mis socios, ayudar. Ayudar a quien me permita o nos permita ayudar. Chetumal TV está preparado precisamente para que tú, compañero de trabajo, que no tienes dónde hacer la producción o no tienes dónde grabar tu trabajo, tu material, tu contenido, lo puedas hacer aquí. No necesitamos crédito, solo queremos ayudar. Y ese es precisamente el tenor en el que venimos al sur a expandirnos, para ayudar. Y pues bueno, obviamente también para seguirnos desarrollando. Por eso también quiero agradecer a las mesas políticas que he hecho, primeramente, con mi compañero Javier Chávez Atasca, con mi compañero Óscar González, y con mi hermano Mario Villanueva Madrid, con quien pude consolidar la mesa política Capital Quintana Roo. Segundo, la mesa política Centro Maya Quintana Roo, desde Felipe Carrillo Puerto, con mis amigos y hermanos también, Eliseo Baena Adame y Ponciano Martín Esquivel. Y ahora recientemente, a partir del 5 de abril, pude lograr también hacer otra mesa política, Tribalín, algo más jocoso, más divertido, pero también con un buen sentido, contar anécdotas que puedan servirle a las nuevas generaciones. Rosario Ortiz Yeladaqui, Luis García Silva, son mis compañeros con los que hago esta mesa política. No quiero fastidiar con un discurso muy largo, porque seguramente lo daré en vivo, pero sí quiero dejar como precedente que somos una empresa muy comprometida con nuestro trabajo periodístico, seria, formal, y que tratamos siempre de ser lo más objetivo posible. Gracias a Jonathan Estrada, mi hijo, gracias a Verónica Núñez, mi socia, a Sergio Masté, con el que empecé hace 21 años, también mi socio, a Claudia Espinosa, a Pamela Miranda, a la señora Lisbeth Góngora, y a todos los que de alguna forma u otra siempre me han ayudado a salir adelante. Y un chiquitín más me faltó, Diego Gil Núñez. Disfruten esta pequeña fiesta, este pequeño convivio que decidimos hacer en honor a los 21 años de Contrapunto y a la inauguración de Chetumal TV. Bueno, Cancún Channel y Contrapunto Noticias han sido para mí últimamente, y los tres últimos años de mi vida, mi casa, pues me sacaron de mi zona de confort, me ha dado un crecimiento personal que yo misma podía creer que llegara yo tan lejos, no solamente económicamente, porque bueno, de ahí como yo, mi familia, pero bueno, en general Contrapunto Noticias ha sido mi casa, mi familia, se ha convertido todos mis compañeros de trabajo, me siento muy contenta, me siento muy feliz, y creo que vamos por otros 21 años. Yo me siento muy feliz y orgullosa de trabajar en Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Grupo Contrapunto me dio la oportunidad de entrar en este equipo, en esta gran familia, en donde todos nos ayudamos, y eso no se encuentra fácilmente. Es una empresa que te ayuda a crecer y que hoy yo he llegado a donde estoy gracias a Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Me siento muy a gusto de estar en TV, y agradezco mucho a TV Chetumal que me está dando la oportunidad de poder superarme, es algo que pues no me esperaba y me están dando esta oportunidad. Me siento muy agradecida de poder estar en Contrapunto, me siento muy feliz, estar aquí, la verdad, me llena mucho de entusiasmo para poder aprender y crear nuevas experiencias. La verdad, es demasiado gratificante poder trabajar en Cancún Channel. Me siento muy agradecido porque a pesar de mi corta edad me han dado una oportunidad de colaborar con la empresa y sentirme tranquilo al integrarme. Al reintegrarme me sentí tranquilo porque sentía como, siento con quien me podía apoyar, que gana con todos porque somos una familia, de todos nos apoyamos. Totalmente agradecido con Grupo Contrapunto por permitirme caminar 21 años juntos. Hoy, cada día nos enfrentamos a nuevos retos, mayor fortaleza y siempre como una gran familia. Grupo Contrapunto, por siempre. Yo me siento muy feliz, muy contento, muy orgulloso de formar parte de Grupo Contrapunto. Nos hemos convertido en una gran familia, muy unidos, nos hemos apoyado entre nosotros. Me volví testigo de lo que es la historia en el Estado y ha sido una experiencia llena de conocimiento, llena de muchas emociones y de muchos retos.